Para que la raza vea nuestro gran viaje, ya cruzamos el puente, estamos aquí yendo en camino para Contoño, hola, ahí ya le está agarrando un snap, que pena, pero ya, amigos, Animes, como diría mi buen amigo Iván Saldívar, nos vemos ahorita, ahorita, ahorita como diría Toño. Este viaje casi casi se hizo por Ale, porque la chica quería venir a Six Flags no matter what. Ale, cuéntanos cómo es tu experiencia. No, 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 no quiero, al ratito, al ratito. Ok, al ratito. Nos voy a decir tu experiencia, pero bueno, ya estamos esperando a José Antonio, sentados en la banquita de donde estaba, ¿cómo se fue la San Agustín? Y así, adiós, amigos. Debo dejar de decir adiós. Enviando, diálogo. Algo hispano. Algo hispano. Algo hispano. Algo hispano. Ah, nos van a pegar. Diálogo, mora. Si no le tengas miedo a la cámara, güey. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué tipo de ser? Se lo voy a enseñar a tu mamá el video. Tía Rita, su hijo. Su hijo está diciendo muchas cosas malas. Pero bueno, ya vamos a estudiar. No, no, ya vamos a estudiar. Güey, qué asco. Salud a Héctor, no le tengas miedo El Papu con Senior ¿Cómo dice? Golden Pass Vazor Refill ¿Cuánto qué? Salud Vamos a abrir la calle Tuki, de la Fortinuki Vamos a ver, mora güey, yo ya acabé ¿Cómo? ¿Disfrutó la comida? Perdón, a ver, dínos qué dice ¿Qué te lo comí, güey? ¿Qué te lo comí? La comida dijo güey A lingerie question will be answered happily tomorrow ¿Qué es lingerie? ¿Como que compleja? ¿Qué es esa palabra? A ver, díganos, señor gringo UTSA ¿Tú estás en College Station y no sabes qué es lingerie? No, no No ¿Qué es lingerie? ¿Qué es lingerie? No, también lingerie A ver ¿Ah, lingerie? ¿Ah, lingerie? Voy a ir allá en un segundo ¿Ah, lingerie? ¿Ah, lingerie? ¿Ah, lingerie? Ah, lingerie ¿Ah, lingerie? ¿Ah, lingerie? Te estás preguntando Últimamente Se te responderá Mañana A ver, me dice si se enfoque este pedo Si demora mañana No se ve la cámara No, si la de la cargué La cargué Oye, es la primera vez que grabé O sea, de que en todo el viaje Grabé de que En Atlas Y ya se me había olvidado Mora Alimentando a los pajaritos A los animales de esa especie Medio ambientalista Wey que asco Y crack Y aaaah Se vamos, que triste El otro Tuki Bueno, vamos a mojar un shin o Y los celulares Celulares, de lado a lado No se, en la mochila no? No No No, ahorita pasó alguien no? Que opinas Héctor? Te pusieron? No, estamos esperando a ver si Pasa alguien pero no sabemos si Si o no Que rico Que rico Que el O sea, esto que hace? Es como que no una tipodona Estoy grabando, es un serio Mira, ahí va, ahí va Wow, uuuu Mira Pizarro, uuuu Vamos, vamos, vamos Guiñac, guiñac Vamos, vamos Guiñac, guiñac Que oso Lo grabé, arrasado Lo grabé Daily vlog Daily vlog Aquí con LG LG en Alejandra Postrería Crazy River Ya vamos, vamos a encambiar un estudio Vamos, platícanos, o sea que Que hemos hecho? Pues, nos hemos subido Empezamos con el Goliath Goliath Y luego El Rush Runner Para que Iván estuviera Fue lo mejor, amigos No alcance a grabar nada Sobre Iván Pero les puedo mandar Snapchat que A lo mejor lo pongo en el video Que voy a tratar de editar Obviamente lo mandamos a ver nosotros Que son estos Tipo Pero emocionante Bueno, y fue en Amor Bowl Para Iván En Amor Bowl Bueno Tanto que ya no se puede subir A la Iron Runner No, la Iron Runner La Iron Runner Está Está buenísimo Espérate Bueno Vamos a entrar Vamos Al río Díaz Breaking Mind Iván Ay, wey Quiero que no cabes Ah Quiero que no cabes, wey Esa camión Vamos a entrar ¿Es video? ¿Es video, wey? Esta chida de camión ¿Dónde la sacaste? Ah, ya dije la explicación Como tres veces Mi papá se la ganó En tipo una No sé qué cosa De Leccionarios Y tipo Leccionarios Son los del irlandés, ¿verdad? Es correcto Ah, ok Arroba Irish Novolare Este... En el colegio médico Somos maristas Qué asco No one cares Eh? No, a este no le tengo miedo Ah Y se la ganó en una rifa O una cosa así Me grabaste la montaña No, obviamente no se mueve Se me fue el pedo Uy, lo hubiera hecho Si puede Quítate Bueno Ahorita Ah Les vamos a hacer El... La besa El agresivo Saldívar Versus Toño El pendejo Romero Pendejo Ah, no mames No mames No mames No mames No mames Una vez más que ha comprado, wey. Que groseros. Que vada que quedo grabado. Aquí esta raza. Los buenos dedos lo vas en la cámara. En la cámara. Si, wey. Es que ahorita se levanto algo, no? Me da más miedo este, wey. Este es lo más miedo. Me da miedo a mojarte. A la madre. No, no. Oye estoy grabando. Estamos todos mojados. Pero Mora, podemos ver a Mora que esta mojadísima. Ahí van más o menos. Ale fue la que menos se mojó? Sí. Pero no sé. No sé. Creo que huele de la... Shit. Pero pues no sé a dónde vamos, amigos. Aquí. Toño. Toño, dinos tu experiencia cuando estés mojada. ¿Qué experiencia? Pues... Sí, estuvo muy intensa esta... Esta... Este amistoso, pero... Pero yo siento que... Que si todo el equipo se pone las pilas, yo... Yo siento que... Que se puede salir adelante. Saludos a toda la banda. Muchas gracias. Muchas gracias. Portero... Ah, es que desde Argentina. No he captado. Ja, ja, ja. Ni lo siento, wey. Ya sé, wey. Pero bueno. Vamos a... A los jueguitos de bebés para que Iván se pueda divertir. ¿Para que sí van? Estoy malo para esto. ¿Para que sí van? ¿Eh? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está muy feliz en la pinta. Todo airecito. ¿Cierto? Porque anda muy feliz en la pinta. ¿Por qué? Porque nadie... Porque anda todo el mundo. Porque... ...es mejor que hay tuyo. Pero no trabaja nada. ¿Están amigos? ¿Pero o hasta acá? No, no. No, no. ¿Qué pasa, Toño? Oh, you're a goalkeeper, Toño. ¿Qué vamos a hacer? ¡Sí, te puedes! ¡Ah! ¡Tronco! Yo ya estoy en medio. En medio. Yo ya estoy en medio. No, no importa. Estamos atorados en este juego. Se cerró. Tranqui. O sea, se apagó. Estábamos jugando. Iván tenía una misión. Y usted ha cumplido. Sí, Iván de hecho dijo algo va a pasar en un juego. Y pues gracias a Dios pasó en un juego que no nos podemos morir. Estamos en un juego destruido. Y iba yo ganando evidentemente. Es cierto. Iba ganando. Yo llevo un minicacho. ¡Ah! Bueno. ¡Eh, Ana! ¡Eh, Volten! Héctor, ¿cómo ibas tú? Les llevabas tus hieles los hermanos ahí. Ah, pues... Como ven Héctor está solo obviamente. ¿Y dos pistolas? Solo dos pistolas. Pero bueno. Los mantendremos informados. ¿Eso es gratis? Hasta la pista Ale, ¿cómo es todo tu viaje? En Six Flags Me aguanta muy mojada con mox bonita Ale quiero una mandita por ti con mox bonita pero pues nunca se pudo pasarle a vivir Este, y pues ya vamos de salida porque ya estamos bien jodidos la verdad mojados, solo emocionados como ya dije Pero bueno, ya que tiempo No hay cabrón Se acabo Pero como que no vas a seguir grabando ahorita Game over De Six Flags 1 a la Valeria 0 Bueno, algunas palabras, últimas palabras no Ya acabo Cambiados H.E.V. Fuel Ale no, pues porque no te cambias Bueno, o nos vamos con la cámara que te cambias Bueno, chicos Que buena risa Que bonito Ya se Yo no quiero whatever Yo no mas quiero como que papitas y eso Tu que quieres hay man O una cerveza O una coca mexicana O una coca mexicana Y obviamente Y obviamente mis Rage BBQ Rapitas de H.E.V. Y pues ya Ya lo vamos Como un viaje Estamos cansados Yo voy a manejar Y nos vemos otro rato Y como depende de Paco Y tú no sientes ni nada El bombón que te quema este cuerpo de sirena No hay cosa que no creo en todo Permítame Regresa a mi Y felices los cuatro ¡Gracias!